bueno chavales quieres tener la camiseta de tu equipo favorito no te puedes perder esto 91 de fútbol chavales la página web de tus camisetas favoritas y ahora estamos de oferta gracias al código jose si el código jose si vas desde el canal pez forever código jose tienes un 10% de descuento en las camisetas de 91 de fútbol recuerda un 10% de descuento con el código jose 91 de fútbol tu tienda de camisetas favoritas hola amigos al canal de pez forever comentando en amigos hoy tenemos un vídeo guapo 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 chavales los de pc lo han vuelto a hacer esta gente de pc son los número uno chavales si no llegase por la comunidad de pc no se lo que haríamos chavales he instalado y fútbol en mi nuevo pc tenemos la nueva pc en exgen con la nueva de rtx 370 y el nuevo raíces vale hemos instalado el fútbol en pc y ojo chavales le hemos metido un desbloqueador de nuestros amigos de evo web vais a ver cómo se instala y vais a ver que podemos jugar con todos los equipos y ojo hasta 30 minutos cada parte se puede modificar el tiempo de partido y a coger todos los equipos brutal chavales suscríbete al canal revienta el like comenzamos y nada yo aquí estamos en la página de nuestros amigos de evo web brutal esta gente son espectacular lo primero que tenemos que hacer para tu poder te descargar cualquier parte cualquier cosa de esta gente de esta comunidad sería registrarte vale es muy fácil igual que este registre cualquier página web te registra te hacen miembro y listo una vez hecho miembro te vas al menú principal y te vienes aquí desbloqueador de fútbol 2022 nos vamos para abajo y aquí te explica paso a paso cómo se hace súper fácil súper fácil sólo coge te vas a descargas descarga este archivo vale que yo lo tengo por aquí descargado lo tengo por aquí en descarga aquí lo tengo yo vale perfecto cómo se hace se descarga el archivo vale tenemos nuestro en nuestro y fútbol instalado en el pc nos vamos a a disco local de cada donde yo tengo el juego a liberar y este map coman y fútbol cpk vale lo primero que tenemos que hacer es el archivo 250 ojo al paso a paso esta forma en la página web lo viene detallado nos vamos al archivo cpk al 250 le damos a clic le damos abrir archivo le damos a aceptar y creamos una copia de seguridad vale aquí lo tenemos la copia de seguridad vale una vez hecho esto nos vamos a descargar bueno nos vamos a descargar cogemos el archivo copiar nos vamos otra vez a la ruta del fútbol cpk y lo que haríamos de pegarlo y reemplazarlo una vez así con eso chavales ya tenemos el juego totalmente lo que es los equipos desbloqueado y como lo vemos lo vais a ver ahora instalado esto nos vamos al menú principal la verdad que empecé la verdad que cargo un poco mejor la verdad nos vamos a partir a partir de genuino y chavales aquí tenemos todas las licencias para jugar contra contra la máquina offline vale tenemos todas las ligas la premier league mira 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 todo en la liga francesa totalmente licenciada la liga italiana vale la liga segunda edición de italia la liga española de la edición estos son los mismos equipos que salen en online vale restos de europa américa del sur la liga argentina otros y se le hacía lo que es la champions de asia vale qué más tenemos aparte de esto un ejemplo vamos a jugar un partido de el enx contra como a pelear vale y aparte de elegir los equipos también podemos cambiar ojo a esto en verano invierno vale evidentemente la lluvia no se puede eso son los mismos esto ya no lo han tocado los amigos de pc el set pero amigos ojo a esto ojo a esto se pueden poner más tiempo de juego cada vez que vienen cinco minutos en 10 minutos así ya tenemos nada más y nada menos que desbloqueado todo los equipos para el fútbol 2022 pc brutal el trabajo de nuestros amigos de pc no tiene nombre no tiene nombre hola qué tal cómo están bienvenidos tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol afortunadamente tenemos una jornada y nada amigos me quedo jugando este juego que por cierto conami ni en pc con una rtx va bien va como a tirón bueno chavales suscríbete al canal revinta al like nos vemos en el próximo vídeo chao